Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo amado de la América de Cali. Muchachos, se suscriben ya al canal, cierren la campanita, en lo de una vez van a tener la mejor información, los mejores comentarios, las mejores entrevistas, las mejores transmisiones y como si fuera poco algo que solo les damos acá en la Mechita, la oportunidad de ganar. Ustedes se suscriben, entran en los envíos con sorteo, contestan una pregunta y listo, ganan. Puede ser en nuestro programa semanal, en los partidos, vamos a hacer los sorteos así, América no esté jugando y van a poder ganar así como ganó Jorge Sánchez, esa hermosa gorra, cortesía del canal de la Mechita y de la tienda Pasión Americana. Recuerden que si están antojados de algo de la América, una camiseta, una gorra como esta, un baletín, muñecos, álbumes, calzado, chaquetas, lo que quieran, en un solo lugar lo pueden encontrar, en la tienda Pasión Americana, el 311-823-3376. Llaman, nos va a atender Sandrita que es comentarista de este canal, ella les pasa el catálogo, ustedes le dicen que lo vieron acá y les dan descuento. A nosotros, al canal, nos ayudan con todo esto que hacemos de mantenerlos al día, de comentarles todo, de estar pendientes del mundo de la América, de nuestra pasión, nos ayudan con un like, dedito arriba de una vez, también compartiendo el canal, compartiendo este video y siguiendo nuestras redes sociales. Bueno, muchachos, esto está así, hay un jugador que tiene enloquecido a Guimarães. Básicamente, hoy habló con Campana Díaz, damos el crédito, donde está nuestro amigo David Anaya, quien lo tuvo en entrevista, una entrevista muy, pero muy buena, donde habló de muchas cosas, de muchas cosas, entre ellas, la confección de la nómina del próximo año, un tema muy importante, porque se han escuchado muchos nombres, se han hablado de jugadores como Errifle Andrade, como también Cristian Barrios, como también el tema de Chunga, el arquero, ayer se habló de otro arquero, que ahorita les voy a subir un video con eso, este, mejor dicho, de muchas cosas, de Leys, cierto, y de Rafinha también, inclusive se habló en su momento, yo se los conté, que el propio Tulio Gómez, al ver cómo estaba de nivel, y como está de nivel, Leonardo Castro, llamó al Pereira a preguntar por él, pero que el hombre tiene una oferta fuerte de México, que se iría para allá, esa fue la respuesta que le dieron, pero también ha trascendido en los últimos días, que Junior lo tiene muy cercano y que, de hecho, ese sería su último destino. Entonces, en ese orden de ideas, obviamente, cuando hay una construcción de una nómina, hay jugadores que el mismo técnico los pide, los solicita, y en este caso, hay un jugador que él quiere, le decía a Campana, Campana le decía, ese es el regalo de Navidad que le estás pidiendo a Tulio, y él le dijo, sí, ese es el regalo de Navidad que yo quiero que me dé el América en este momento, y que me lo dé Don Tulio. Ustedes saben que el proceso en América pasa por una comisión técnica o secretaría técnica, que es la que finalmente da la promoción o no de jugadores, ok, pero en este caso, yo personalmente pienso que si un técnico pide un jugador, se le debe dar. A mí me quedó un muy mal sabor de boca con el tema de Juan David Pérez, porque es que Juan David Pérez en una rueda de prensa, un partido después de que hizo un gol y tuvo una muy buena actuación, lo llevó Guimarães a la rueda de prensa y lo que le dijo a Don Tulio es, Don Tulio, vea, yo necesito a Juan David Pérez acá renovado. Y a sorpresa, que nos llevamos muchos ayer, cuando Juan David Pérez sale como uno de los jugadores en ese listado, que no continuaran en el América. ¿Qué quiere decir eso? Que no le están haciendo caso al técnico. ¿Y eso cuándo pasó? Anteriormente, con Osorio, en el primer semestre. O sea que, de verdad, y aquí hay una situación, a Don Tulio, a la directiva, le queda muy fácil tener contentos a todos. Les voy a poner un caso. Rangel, Jesús Cabrera, Pizano, son jugadores que quiere el hincha. Don Tulio trae un jugador de esos, se echa la hinchada al bolsillo. Y tienen, en cualquier situación que las jugadas no salgan bien, como decir, venga, ustedes me lo pidieron, yo lo traje. ¿Sí o no? Relajado. Y en este caso, el jugador que quiere, Guimarães es Rafinha. Rafinha lo dijo hoy, me sueño con este jugador haciendo pareja con Falchi. Un jugador que tiene hoy, que tiene el tiro libre brasilero, que él conoce, y que de hecho está a un cacho. Ya hay preacuerdo. Falta es un enter para que ese jugador venga acá. Y hoy se supo, además, que ese jugador, lo comentaba Campana, ya empieza a tener pedido de gremio también. Porque es un jugador que en Bolivia ha marcado una muy buena carrera. Muchos dirán, nada, pero es que hoy día, muchachos, es verlo jugar. Yo le he subido videos del hombre. Jugador saso, ahí los pueden ver. Obviamente, en videos hasta yo juego. Comen 130 kilos, pero de todas formas creo que es un jugador importante. Y lo que pasa, lo que dicen en los medios de comunicación, Petit Sarango decía que sí, que Guimarães lo quiere, pero que desde la América no. No lo tienen en cuenta. Y que la posibilidad mayor en este caso es que no llegue. Por eso mismo. Yo ahí sí les voy a decir, muchachos, estamos empezando mal porque al técnico le puede dar usted gusto trayéndole ese jugador que él quiere. Ya díselo con este jugador, que por algo le está pidiendo. Yo lo leo a ustedes. Ustedes también quieren que llegue Rafinha. ¿Quién tiene la razón, Don Tulio o Guimarães? Y lo que más me preocupó, que Campana le preguntó qué pasaba si no llegaba a la América Rafinha. Se quedó callado, Guimarães. Ya hay una molestia en Guimarães también. Recuerden que les hablé de alguna de Tulio y ahorita Guimarães también. No le están trayendo lo que le está pidiendo. Lo leo a todos, muchachos. Si les ha gustado el video, regálenme un like, compártanlo en sus redes sociales y en las nuestras. En la página de Facebook de La Mechita, Pacián de un Pueblo. Twitter, arroba la Mechita 11 y arroba Jairo Lartes. Recuerden, muchachos, todo lo que quieran en detalle, desayuno, sorpresa, cajitas dulceras, ahorita y canchetas en diciembre, en María Antonio Scandi, al 321-384-6396. Le dice a Danilo Fajardo que es nuestro comentarista y dueño de este emprendimiento que lo vieron acá y les van a dar un, ¿cómo se llama?, un descuento bien importante. No siendo mal, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.